Gracias por continuar en sintonía con la transmisión especial a través de Telenor, todos sus canales, llevando las incidencias de las elecciones municipales extraordinarias. Hoy, domingo, 15 de marzo, me encuentro en el sector Vista al Valle. De Macorís, ya a las 5 de la tarde cerró el colegio electoral, los 7 colegios electorales que funcionan aquí en la Escuela Gregorio Luperón, del sector Vista al Valle. Sin embargo, en la parte frontal de este centro educativo, hay algunas personas de diferentes preferencias políticas que permanecen en los estados, esperando posibles resultados o algunas informaciones preliminares que tengan que ver con las elecciones del día de hoy. Repito, todo ha transcurrido con total normalidad en el sector Vista al Valle, Escuela Gregorio Luperón. Otro dato a resaltar, y es que tempranas horas, cuando acudimos a este centro, había una gran cantidad de ciudadanos que habían acudido a ejercer su derecho al voto. En ese momento nos decían que todo transcurría de forma ordenada, en tranquilidad, los ciudadanos en la fila, el personal de la Junta Electoral haciendo su trabajo. En fin, todo transcurre sin ningún tipo de contratiempo, y así lo manifestaron también los delegados de los partidos cuando le referimos y le cuestionamos. A quienes siguen la transmisión, es bueno resaltar también que hemos visto muchos locales, expendio de bebidas alcohólicas que ya abrieron sus puertas, a pesar de que existe una prohibición hasta terminado los comicios, y eso es falta a la ley, está establecido la restricción en la venta de bebidas alcohólicas. ¿Alguna pregunta allá? Me gustaría que me pudieras decir, tú que estás allá, en el colegio electoral dejaron pasar los observadores del escrutinio, o sea, los observadores de diferentes partidos, porque ahora sabemos que ya los colegios están cerrados, pero ahora mismo están en lo que es el escaneo y el conteo de las boletas. ¿Te has podido percatar sobre eso? Me entiendo que te refieres a los observadores de los diferentes partidos, ¿cierto? ¿Tienen que acceder al recinto donde se estaban llevando a cabo las votaciones los diferentes representantes de los partidos? Sí, aquí hay una conformidad total, un equilibrio total entre los partidos políticos. La delegación que debía entrar ingresó y se encuentran allá en la parte interior del centro educativo Gregorio Luperón. O sea, en sentido general, en cuanto a delegados o representantes de los partidos políticos, para el escrutinio, no hay ningún tipo de inconveniente. Porque precisamente el PRM hace un momento estuvo en la Junta Municipal poniendo la denuncia de que sus delegados no lo dejaban accesar a algunos recintos, la policía electoral, cuando cerraba las puertas, ellos iban con una carta del partido certificada como delegado y no lo dejaban entrar. Por eso te hice la pregunta para confirmar, tú que estás en uno de los recintos, si es correcto o no que los delegados están accesando o entrando al proceso de escrutinio en los diferentes colegios electorales. Bueno, te repito, aquí no ha ocurrido esa situación en el sector Vista del Valle, específicamente donde estoy, en el recinto Gregorio Luperón. Si no hay preguntas, si no hay más preguntas, exhortar a la población que se mantenga atento a esta cobertura especial que ha dado Telenor desde tempranas horas de la mañana con un excelente equipo, siguiendo todas las incidencias de las elecciones municipales extraordinarias. Resaltando nuevamente que preocupa que los establecimientos, algunos establecimientos de bebidas alcohólicas estén abiertos y que la gente esté ingiriendo alcohol a esta hora de la tarde. Es todo lo que tengo por el momento, regreso con ustedes al estudio.